Muy buenas, estimados seguidores. Voy a compartir con todos vosotros en este vídeo un análisis muy interesante que quiero transmitir para muchos que algunas veces hay incertidumbre en los mercados. Todos sabemos que la vida de un trader a nivel de hacer balance al cabo del año implica que de alguna manera de los 12 meses del año existan dos meses que hay excesiva dificultad en el mercado. Otros dos meses aproximadamente donde un trader se queda en un nivel de break even, es decir, lo ganado por lo perdido de alguna manera. Vamos a considerar que ni ganamos ni perdemos. Y luego hay otros ocho meses que más o menos el mercado dentro de su aleatoriedad mínima que tiene en el corto plazo, pero más definición en el medio y largo plazo, hace que al cabo del año, pues eso, aproximadamente unos ocho meses, el análisis técnico se cumpla con relativa facilidad y que nosotros podamos sacar una ventaja al mercado siguiendo siempre un patrón. Un patrón que, como os digo, al cabo del año va a dar ganancias, pero que eso no quita que haya aproximadamente, pues eso, dos meses del año donde no obtengamos ganancias, pero tampoco pérdidas y otros dos meses del año donde podamos tener pérdidas simplemente porque el mercado ha entrado en unos movimientos que tienden a ser más agresivos. Lo habíamos visto, por ejemplo, en entornos de alta volatilidad, donde puede ser esos entornos de alta volatilidad, meses como el mes de enero de este año 2018, el mes de octubre, estamos en un entorno de alta volatilidad. ¿Esto qué puede suponer? Puede suponer que podamos tener movimientos de pérdidas o ganancias más altas. ¿Vale? Esta dificultad añadida de alta volatilidad no significa, como os digo, que tenga que ser un mes malo. Igual todo lo contrario, ¿vale? Todo lo contrario a que podamos coger movimientos súper importantes que nos puedan llevar a una operativa, como os voy a explicar hoy, de swing trading, en donde dos meses posteriores podamos sacar prácticamente el 80-90% de ganancias del año. ¿Vale? Aquellos que me venís siguiendo a lo largo del año, visteis como en un entorno, después del entorno de alta volatilidad surgido a finales del mes de enero, inicios de febrero, apliqué un reto personal de llevar una cuenta de 1.500 a 15.000 en seis semanas, en entornos de abril, ¿vale? Pero posteriormente, aprovechando, evidentemente, esa alta volatilidad que hubo entre enero y febrero, aproveché esa situación, y creo que en el mercado se está dando un entorno exactamente más o menos similar al que habíamos encontrado de alta volatilidad a inicios de año, ¿vale? Y parece que el mercado nos vuelve a regalar una gran oportunidad con un entorno también de alta volatilidad que vamos a destacar, ¿vale? Que voy a destacar aquí y os voy a explicar en el día de hoy cómo podemos detectar entornos de alta volatilidad para no dudar de ellos. Recordar que un entorno de alta volatilidad nos permite obtener altas ganancias o altas pérdidas por la razón de ser de que el mercado se va a mover fuera de los rangos habituales y nosotros, a la hora de aprovechar, en el muy corto plazo, podemos tener aleatoriedad, pero mucho cuidado. En un entorno de alta volatilidad nos permite, a medio plazo, a dos o tres meses, poder sacarle al mercado una gran cantidad de dinero, aunque en el corto plazo pueda haber unos saltos de stops que nos puedan hacer dudar. Por eso, para evitar que podáis dudar en el mercado, os voy a dar tres consejos claves de cómo trabajar en entornos de alta volatilidad. Lo primero de todo, tenemos que ver que cuando estamos en un entorno de alta volatilidad, vamos a tener que ir a niveles extremos. ¿Cuáles son los niveles extremos? Lo primero de todo, tenemos que analizar en gráficos de índices europeos cuál es la media móvil simple de 200 sesiones en gráfico semanal. ¿Por qué el gráfico semanal? Bien, a lo largo del año, los que me venís siguiendo, veis que analizo mucho, le doy mucho hincapié a la media 200 en gráfico diario. Bien, ¿por qué? Pues porque es la media habitual, ¿vale? Que podemos analizar más o menos periodos de cinco o seis meses a golpe de vista en un pantallazo y que el mercado se comporta muy bien, muy bien el 80% del tiempo, ¿vale? El 70-80% del tiempo en estos rangos se comporta muy bien. Sin embargo, ¿vale? En entornos de alta volatilidad, el mercado tiende a ser el doble de agresivo y tenemos que ir, por ello, pasar de una temporalidad, un time frame diario a un time frame inmediatamente superior. En este caso, gráfico semanal. Bien, por ello nos vamos ahora a poner aquí en indicadores de tendencia y añadimos una media de 200 sesiones simple, ¿vale? Tiene que poner un nivel rojo y ahí tenemos la media. Bien, una vez que tenemos la media nos damos cuenta que los precios en entornos de alta volatilidad tienden a ir a buscar la media de 200 sesiones semanal. Como os comento, cuando no hay un entorno de alta volatilidad, el precio se tiende a mover con la media de 200 sesiones en diario. Pero los entornos de alta volatilidad, que normalmente se suelen dar, pues como os digo, normalmente dos veces al año, ¿vale? Finales del mes de enero, inicios del mes de febrero, habíamos visto un entorno de alta volatilidad en ese aspecto. Finales del mes de octubre estamos viviendo otro entorno de alta volatilidad. Por ello, analizamos media de 200 sesiones y vemos, fijaros aquí, como el precio va normalmente a buscar ese tipo de media. Busca ahí en nivel, aquí al tener en cuenta, veremos luego con el tercer indicador, que la media de 200 no es una zona exacta, ¿vale? Esto no es trading para principiantes, hay que tenerlo muy claro. Es decir, la media de 200 no es una zona, no estamos haciendo ahora day trading, estamos trabajando gráficos semanales. Aquí la volatilidad, la distancia en puntos, como veremos en diferentes activos, estamos hablando aquí de movimientos de más o menos 500 puntos, de más o menos 500 puntos en activos como el DAX, o más o menos 200 puntos, 150 puntos en activos como el K40, y el precio no ha cambiado de por sí la tendencia. Podemos ver aquí en gráfico semanal como la tendencia es claramente alcista. No se puede hablar por ignorancia de que aquí hay bajo ningún concepto un cambio de tendencia, ¿vale? Se puede ver claramente cómo, si analizamos los últimos 5 años, vemos, por ejemplo, una clara tendencia alcista de mínimos y máximos crecientes, en el caso del K40 de París. Si vemos también el gráfico del DAX alemán en gráfico semanal, ¿vale? Y volvemos a poner el mismo ejemplo, vemos evidentemente que estamos en una clara tendencia alcista en los últimos 6 años. Bien, pues por ello, exactamente igual, fijaros bien como el K40 de París, el DAX alemán, podemos mirar también el Eurostox 50, en definitiva, diferentes activos, ¿vale? Lo que hacen en entornos de alta volatilidad es ir a testear y trabajar estas medias móviles, ¿vale? Medias móviles de 200 sesiones en gráfico semanal. Podemos ver aquí, sin ir más lejos, en año 2016, hace dos años, también el K40 de París estaba testeando las medias de 200 sesiones, niveles inferiores, como os digo, de entornos de alta volatilidad y que aquí, bajo ningún concepto, había ningún tipo de cambio de tendencia. Lo único que había era un movimiento potencialmente alcista para un rebote espectacular de dos años. Misma situación a nivel actual. Bien, una vez que tenemos en cuenta la media, vamos a otro nivel. Bien, vamos a ver la banda de Bollinger también semanal. Nos vamos aquí, también indicadores tendenciales en la MetaTrader. Nos vamos a las bandas de Bollinger y recordar que las bandas de Bollinger son, es un indicador que mide la volatilidad del precio, ¿vale? Y está compuesto por una media móvil simple de 20 periodos, que es la línea intermedia, y dos desviaciones típicas, ¿vale? La media, la banda de Bollinger sigue una distribución normal, ¿vale? De una distribución normal, está acotado el 95% del movimiento del precio con dos desviaciones típicas. Aquí podríamos trabajar tres desviaciones típicas yendo al 99% del precio. Sin embargo, yo prefiero utilizar siempre la banda de Bollinger a nivel estándar en el 90%, 99% de los casos. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y lo importante de esto, ¿qué es? Es darnos cuenta que cuando el precio está a punto de dar un movimiento de giro muy potente, ¿vale? Y estamos en un entorno de alta volatilidad, el precio tiende a salirse de las bandas de Bollinger. Fijaros aquí cómo en mayo, ¿vale? Del 2017, justo cuando eran las elecciones en Francia, cuando había ganado Macron, había, el mercado ha hecho un punto de inflexión. Desde el punto máximo, fue a testear la banda de Bollinger inferior. Exactamente igual aquí, cuando el precio testeó la banda de Bollinger superior, se fue a testear la banda de Bollinger inferior, ¿vale? Y ahora mismo, fijaros bien que la situación que se había dado del año, como os dije, de febrero, ¿vale? Después de un mes de enero de alta volatilidad, un mes de febrero de alta volatilidad, ¿qué supuso? Pues supuso aquí, lo veis todos, como el precio, cuando cogí ese gran movimiento, que me haya permitido llevar una cuenta de 1.500 a 15.000, en los retos, ¿vale? Observar cómo, realmente, este punto del pistoletazo de salida, me suponía, aquí, un movimiento súper potente, en donde iba a coger el K40, fuera de las bandas de Bollinger inferiores, en gráfico semanal, a ir a testear la banda de Bollinger superior. Ahora mismo, podéis ver que el precio está fuera de la banda de Bollinger inferior, un nivel muy, muy amplio, ¿vale? Un nivel similar a prácticamente el que habíamos estado en el mes de febrero, desde el cual, luego, en dos semanas posteriores, el K40 del país había rebotado 350 puntos para un nivel de 4.900 en nominal, bastante potente, y ahora mismo, atento, porque se cumple, no sólo que el precio esté por debajo de la banda de Bollinger inferior en semanal, sino que a mayores, ya hemos testeado la media móvil de 200 sesiones en semanal. Y luego tenemos el tercer aspecto, el tercer aspecto, ¿vale?, que es un ATR en diario, ¿vale? El ATR, lo tenemos que ir aquí a indicadores personalizados. El ATR, lo que nos mide, ¿vale?, es la volatilidad media que tiende a tener el precio, es decir, ¿cuánto se tiende a mover el precio del activo que yo voy a trabajar? Y aquí, como podéis ver, os pongo ATR diario positivo, es decir, si tenéis dudas, si estáis en un ambiente de alta volatilidad, donde en ese caso tendréis que ir a analizar medias móviles de 200 sesiones y bandas de Bollinger, también en semanal, medias móviles de 200 sesiones en semanal, bandas de Bollinger en semanal, eso se ve cuando tenemos un ATR en diario de 14 periodos, aquí lo tenéis, ATR en diario, con pendiente positiva. Podemos ver aquí cómo a finales del mes, de enero, inicio de febrero, el ATR se ponía con una clara pendiente positiva y ahora mismo podéis ver la gran similitud que existe, no entiendo, y como os digo, cuando hay ciertos analistas que comentan cambio de ciclo, cambio de ciclo, atención, hablan incluso de recesión, lo cual demuestra una gran ignorancia, recordar que para hablar, en este caso de recesión, se necesitan dos trimestres consecutivos del PIB en negativo, bajo ningún concepto, hemos hablado ni un solo trimestre en negativo, y menos a nivel de hablar de una recesión europea, que tendríamos que ver, PIB de trimestres consecutivos, consecutivos en Europa, a nivel de Alemania, de Francia, España, en definitiva, totalmente descartable esa situación. Lo importante es ver la gran similitud que existe entre la situación vivida en febrero del 2018 para un posterior rebote altista en las bolsas, que nos llevó hasta máximos, en el caso de las bolsas americanas, y un rebote muy potente que habíamos vivido después de febrero, en las bolsas europeas. Ahora mismo estamos en una situación similar, ahora mismo estamos en una tendencia alcista, como veis aquí, tendencia alcista en los ATR diario, en este caso analizando el K40 de París, y aquí la clave fundamental que es, tenemos que analizar que cuando estamos trabajando un ATR diario, ese tiene pendiente positiva, los stop loss, los niveles de entrada, para darle un margen mínimo, tienen que ser como mínimo, como mínimo el ATR en 14 periodos en diario. Fijaros aquí que el ATR, ¿qué nos está marcando? Nos está marcando un ATR de 106,5 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, mis stop loss, por lo menos en gráfico diario, tienen que tener una distancia mínima de 106 pips, o en este caso, al ser índice, 106 puntos. Vale, pues estos son los tres niveles que os comento, que os van a ayudar mucho, aquellos que estáis aprendiendo en el training, qué hacer o cómo detectar entornos de alta volatilidad. Tener un ATR positivo en gráfico diario, cuando tengamos un ATR con pendiente positiva fuerte en gráfico diario, lo que tenemos que irnos es a gráfico semanal, analizamos las bandas de Bollinger semanal, ¿vale? Y ver que cuando tengamos el precio cerca de la media móvil de 200 sesiones semanal, o ligeramente por debajo, y si a mayores se une a ello, se une a ello el precio, ¿vale? Por debajo de las bandas de Bollinger, se cumple un patrón que se había cumplido en diferentes ocasiones, ¿eh? Lo tenemos aquí, fijaros bien, años 2006, fijaros bien cómo se había cumplido en aquel momento ese patrón de movimiento. Y ahora mismo estamos en una situación similar, donde el mercado nos vuelve a abrir una ventana de oportunidad, una ventana de oportunidad donde el principiante no solo va a vender, sino que se va a poner corto, y el profesional no solo no va a comprar, sino que va a acumular posiciones largas, para ir al otro bando del movimiento, a irse a buscar el precio de la banda superior, de las bandas de Bollinger. En el caso, por ejemplo, del K40 de París, la zona del 5.590, 5.600, ¿vale? Este nivel, la zona de los 5.600, será una de las zonas que vayamos a testear en los próximos meses, debido a que se cumple un patrón, una estrategia, que hoy quiero compartir con todos vosotros, a nivel de cómo trabajar en torros de alta volatilidad. Un cordial saludo, y os comento a aquellos que queráis seguir formándoos, recordad que tenéis nuestra aula premium del Gurú del Training, todos los meses, con una formación por solo 99 euros al mes. Un cordial saludo, se despide Alberto Chan, director general del Gurú.